Queridos amigos, acá hace instantes terminó la velada en el club Batica, el Polideportivo Batica, en el que Leandro Esperante pudo vencer por puntos a Miguel Ángel Correa, entre otros combates. Pero antes, por supuesto, le vamos a agradecer a los auspiciantes que hicieron posible esta edición y toda la de Gancho Cross. Cardoso Valgrupo Baona, Estudio Jurídico Jiménez y Asociados, Joya Joaquín, Helados Artes Riquísimos, Centro Empleados de Comercio de Quilmes, Final Fighters Ropa de Guerreros, Club Quilmes Oeste, Betigueras Fabricante Mayorista de Artículo Limpieza y Perfumería, Café y Pizzería del Biógrafo, Gimnasio Zona Fitness, Neumáticos Corrientes, Cultural Pren, Instituto de Inglés, Panadería y Confitería La Argentina, Restaurante Nuevo Dardo y Fábrica de Pastas La Barca. Decíamos que Leandro Esperante se impuso en seis rounds, fallo unánime, ante el sanpedrino Miguel Ángel Correa, 60-54 Héctor Miguel, 60-53 y medio Roberto Rilo y 60-52 y medio Jorge Milicay. Esperante de esta manera deja el duelo 2 a 1 a su favor, luego de que uno ganara cada una de sus peleas se quitaron el invicto entre ellos, venció claramente, obtuvo dos conteos protectores allá por el quinto y por el sexto, en el quinto con un gancho zurdo a la zona hepática y luego con un cross diestro de partida a la cara. Esas fueron las dos mejores acciones frente a un Correa que fue perdiendo su posición de ataque en el primer round, solamente lo complicó con algunos boleados de derecha como mano de partida, pero luego los ganchos a la zona hepática, los ganchos de abajo y las derechas de partida, algunos zápercas metidos desde el cuarto round, hicieron que Esperante fuera prevaleciendo desde el centro del cuadrilátero, llaveando de zurda, saliendo hacia su puño derecho, o sea, al izquierdo de un Correa que, con el desgaste sufrido con los golpes abajo y por la mejor técnica de Esperante, poco pudo hacer para revertir este asunto. Suma y sigue Esperante que luego de perder con Pablo Zampunda en forma muy, muy injusta, luego de haberlo tirado en el segundo round, se repuso, tiene por delante de él, este no es un rival en estos momentos ya que lo pueda llegar a comprometer, pero sí un Lucas Baez, un Alan Castillo, un Luis Cusolito, que contra quien ellos todavía no se ha enfrentado, pero que merece tener una oportunidad. En la misma velada, Luis El Titi Molina del Palomar, un invicto novato de tres triunfos, sin empate ni derrota y dos knockouts en sus dos primeras peleas, le ganó por puntos en cuatro asaltos, fallo mayoritario al pampeano Joaquín Torres, un muy buen triunfo, Héctor Miguel dio 38-38, Milikai 40-37 y Rilo 40-37. Oficialmente nosotros para Gancho y Cross lo hemos visto ganar 40 a 36 y medio, producto de que el primer capítulo lo vimos ganar por media unidad solamente y los otros por uno. En el primer capítulo bien cubierto, Molina tomando el centro del rim, bajaba a la derecha cruzada, luego en un momento se paró de zurdo para confundir, se le juega un Torres en los cruces, pero perdía ante la mayor continuidad y mayor justeza en los golpes de un Molina que viene de entrenar a Estados Unidos con el plantel de Juan Ledesma y también peleando con Javier Maciel. Se vio esa diferencia, le hizo muy bien, pese a que hacía 10 meses que no combatía, con los rectos de izquierda, los cruzados también, tuvo mucha mayor puntería y eficacia a la hora de los intercambios. Ganó realmente muy muy bien, no coincidimos con la tarjeta de Miguel, pero bueno, es oficial 38-38. Y por último Claudio Esperante, empató en fallo dividido en cuatro asaltos, una pelea muy muy complicada frente al pampeano Ángel González, Héctor Miguel lo vio ganar 39-37 a González, Roberto Rillo 39-30, 38-30 y Jorge Milicay 39-39. Gancho y Cruz extraoficialmente lo vio empate en 38, producto de que en el primero y el tercero fueron ganados por Esperante, el zurdo, y el segundo y el cuarto también por unidad por un González que le complicó la vida, que le llegó a veces a discreción con golpes boleados, y Esperante le costó sacar esa derecha de partida siendo zurdo, no caminó muy bien en el ring, recibió algunos impactos abajo, no dejó una buena impresión, quisimos hacer un reportaje al finalizar, pero estaba muy muy contrariado y también cansado, y eso que Ángel González dio categoría de ventaja porque es un 59 kilos y estuvo peleando en 63-500 en un super liviano, cuando ya venía de perder con Marcelo Sosky en vuelta, en vuelta, pero no nos gustó para nada, se ve que le pesó off the record, estuvimos hablando con Claudio Esperante, el zurdo, al finalizar la pelea ya un poquito más tranquilo, y dice que se entrena muchísimo pero que hay alguna traba, bueno, esa traba puede ser que no sacó de la cabeza la derrota por knockout frente a Brian Sarza en Lanús, que eso hasta ahora le obró como un fantasma frente a un rival, que tendría que, creemos, haber superado claramente, y sin embargo, nosotros lo vimos en empate y realmente no dejó para nada una eficaz actuación. Queridos amigos, también con unos duelos amateur, que mañana, hoy mismo ya porque es madrugada, en el Gatica los subiremos, subimos 5 combates amateur, y nos vamos agradeciéndole a Cardoso, ahora al grupo Gaona, Estudios Jurídicos Jiménez y Asociados, Helados Arte Riquísimos, Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Final Fight de Ropa de Guerreros, Club Quilmes Oeste, Betigra, fabricante y mayorista de artículos, limpieza y perfumería, café, pizzería del biógrafo, gimnasio, zona fitness, neumáticos corrientes, cultural pre-instituto de inglés, panadería y confitería de la Argentina, restaurante Eudardo, y fábrica de pastas La Barca. Gracias por todo, queridos amigos, nos vemos en otra lección de Gancho Crono.